¡Ey! Bueno, llegó lo que esperaban, padre e hijo, Lisandro y Juan José. ¡Anda! ¡Sabroso! Mi mujer se descarada, que verra capa se traga, ella saca todo fiao y el bobo aquí es el que paga, estrena cada ocho días, la maldita Genoveva, la fuerza tirando pinta y yo me prendo las vueltas. ¡Claro yo tengo mi bobo! ¡Claro yo tengo mi bobo! ¡Claro como aquí está el bobo que le da gusto y que le da de todo! ¡Claro yo tengo mi bobo! ¡Claro yo tengo mi bobo! ¡Claro como aquí está el bobo que no tenga el bus que el modo! ¡Papi, papi! ¡Regálame un yate, sí mi amor! ¡Oigan a esta! ¡No me creas tan cetón! Es una vida berraca, que llevo con mi mujer, ya no le alcanza la plata, la plata para comer. Me vive pidiendo un carro, y lo cambia cada mes, me dice que es tan barato, con eso no te desea. ¡Claro yo tengo mi bobo! ¡Claro yo tengo mi bobo! ¡Claro como aquí está el bobo que aunque no tenga el hace el modo! ¡Claro yo tengo mi bobo! ¡Claro yo tengo mi bobo! ¡Claro como aquí está el bobo que le da gusto y le da de todo! ¡Aaah! Amor, me llevas un crucero de la Bahama, ¿sí? Jaoy, coño... ¡Vaya a limpiar casa! Soy bobo, pero no... Si sale una moda nueva, se la tengo que comprar Y si no quien se la aguanta, con otro se va a largar Como un loco trabajando, y matándome en la finca Ellos felices estrenando, y yo aquí con mi marido Claro yo tengo mi bobo, claro yo tengo mi bobo Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y que da de todo Claro yo tengo mi bobo, claro yo tengo mi bobo Claro como aquí está el bobo, aunque no tenga el buque el modo